¡Ilegal a los niños separar! ¡Mujeres por la paz! ¡A los niños libertad! ¡Que tu voz escuche recio para Dios nuestro desprecio! Pues a mí se me hace fatal, los niños deben de tener y ser respetados por sus derechos humanos, de respetar su dignidad y sobre todo aquí estamos un grupo de mujeres que somos madres de familia y queremos la libertad inmediata de esos niños. ¡Los niños en las aulas! ¡No en las jaulas! ¡Estados Unidos no es Trump! ¡Estados Unidos no es Trump! Nos indigna de sobremanera esta violación a los derechos de los niños y las niñas migrantes, el separarlos de sus padres, que como bien lo ha dicho Naciones Unidas, es un acto de crueldad.